Sé que la saga nórdica de God of War culminó con Valhalla, pero me gustaría replantear la continuación de su historia si es que Kratos se ve obligado a lidiar con un nuevo enemigo principal, que fue relegado a un papel muy menor en Ragnarok. Además de que muchos parecen estar interesados en su figura. De todas formas, vean esto como un fanfiction. Forseti fue el dios de la justicia, algo que ya de por sí suena interesante, pero mejor aún es hijo de Baldur, lo cual le daría la excusa perfecta para ir tras Kratos. De nuevo, no por venganza, sino justicia. Lo cual no interfiere en el cambio que hizo Santa Mónica con Kratos y la saga en general, es decir, pasar de un ser de puro odio y deseos de desquitarse a uno que busca el bien común. Pero todavía hay mucho más sobre Forseti, porque además de considerarse el dios de la justicia, es también el de la guerra inesperada. ¿Qué significa esto? A diferencia de las típicas deidades de la guerra conocidas por su fuerza bruta y su comportamiento inestable, Forseti equilibraba su faceta guerrera con la responsabilidad de mantener la equidad y justicia en balance. Esta intrigante combinación de características lo distingue notablemente del resto de dioses y diosas. Este sería el contraste perfecto del personaje, pues Forseti no solo aplica justicia, sino que a menudo también cumple el rol de ser un inesperado dios de la guerra. Su asociación con la justicia, la paz, la verdad y la ley se manifiesta en las leyendas en las que preside las disputas, garantizando la equidad en todas las resoluciones de conflictos. Mientras tanto, su inesperada naturaleza guerrera emerge durante los momentos de conflicto, revelando un dios capaz de librar un combate feroz. Forseti no solo servía como pacificador, sino excelente estratega de guerra, gozando de una inmensa influencia tanto en el reino de los dioses como en el mundo de los mortales. Los registros históricos de la mitología nórdica están plagados de batallas, algunas de las cuales involucran a Forseti, lo que presenta su particular estatus como dios de la guerra. El aspecto guerrero de Forseti a menudo se ilustra en su asistencia a otros dioses durante tiempos de conflictos, donde sus habilidades en estrategia de batalla y combate juegan un papel vital. Esto va desde ayudar a Thor en sus escaramuzas contra los gigantes, hasta estar al lado de los Aesir durante el Ragnarok. Las sagas de batalla de Forseti revelan una dimensión poco común de un dios conocido por sus esfuerzos por mantener la paz. Es decir que si bien Forseti buscaba la paz total usando la vía diplomática, no tenía ningún inconveniente en ensuciarse las manos para lograr su objetivo. Por cierto, muchos datos los obtuve del sitio Viking Style. Dicho esto, algunos preguntarán si Forseti murió cuando Asgard fue destruido, y aquí entraría en juego un recurso muy famoso utilizado en todos los medios de entretenimiento para generar expectación o como ganchos narrativos, y se basa en el hecho de que si no vemos explícitamente la muerte de un personaje en pantalla, este probablemente pueda regresar en el futuro. Seguramente habrán visto esto en películas, animes, cómics, series y demás. Es por eso que muchos fanáticos a día de hoy todavía guardan esperanzas para ver volver a dioses del pasado como Afrodita, ya que si bien aparentemente ella muere cuando Gaia colapsa sobre el Monte Olimpo, nadie nos asegura que Afrodita seguía en sus aposentos al momento de que este evento ocurra. Así que con eso en mente, ¿qué otros personajes creen que podrían regresar aprovechando el recurso antes mencionado? Gracias. 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 Gracias.